Otro badeo y hay un coche en el medio del camino, si no me equivoco. Le tocara la defensa aquí a este. Un poco debajo, debajo, sí, sí. Un poco debajo, debajo, debajo. Es igual. ¿Qué hagan hacia aquí, despacito? Vale, hacia allí ahora. Despacio, despacio. Vale, el culo despacio. Despacio el culo. Vale. Se me acaba memoria. Maricón, maricón, maricón. En tracción trasera, muy maricón. Manolo, maricón. Manolo Donlan, puto maricón. ¡Coyote la loca! ¡Coyote la loca! ¡Coyote la loca! ¡Coyote la loca! Camino de las paleDDItalia. ¡Coyote la sushi! ¡Coyote la wor 플�他们. Ya voy contigo ahora, porque ya estamos acabando, ya no voy para adelante. Me decías que voy contigo. Y ahora cambié de Edu a Juan Manuel. No, no, yo te hablo solo seguido, así que... Pongo ahí a la cocina, maricón. ¿Dónde estás? Ya, 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 ya. Ya soy que estás. Bueno, que aquí te vas de fuera. No hay entrevistas, claro. Queríamos llegar por el camino hasta el restaurante, pero era demasiado. O sea, hay que pasar por el pueblo. Es muy todo. Pero quería, ahí ya buscamos otro camino. Lo voy a tomar por el cuero, vamos por el restaurante. Asfalto cero. Pues quería seguir, quería seguir de aquí por el camino. Si llegamos, estamos aquí toda puta vida. Pero dale me cago en Dios, dale. ¿Pero por qué carallo frenou? Si no freno, está fora. Para, para. Dale atrás un pouco. Dale atrás. A dirección a ten virada, eh. Ahora sí, ahora acertou. Si pasas ti, pasas, eh, cante. Saca o para atrás y pasa tío, que pasas que apuntaron a vos. ¡Vamos! Bueno. ¡Me cago en Dios! Saca o ti y pasa tío, cante. Si pasas ti, pasas como la mano. ¿Sabes por qué no paso? Por la mano, a dirección. Cuidado a todo, a ver. ¡Sí! ¡Uy! ¡ Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.